Es conocida popularmente en América del Sur como chichina o araña cangrejo. Sin embargo, no se trata de alguna araña, sino de un arácnido del orden de los opiliones, de la cual existen diferentes especies y tamaños. De día, suelen ocultarse debajo de piedras y rocas, pero durante la noche sale caminando lentamente para cazar insectos o alimentarse de uno muerto, ya que es un arácnido carroñero. Lo particular de este amiguito, además de poseer un exoesqueleto de aspecto acorazado, es su capacidad de secretar una sustancia de olor desagradable, con la cual espanta a sus depredadores. Realmente asombrosa.